Do you notice on the beat? I believe your name Yeah Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Como tú ninguna, tú les ganas todas Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Él te tiene seca, yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, eso la avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche es joven y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un snapchat eso, un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dices bebecita y nos vamos a to'a Chichima, Lili, contigo tengo fantasías desde la hay Esposas y correas a ver lo que hay La bonga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando condones y pa' colmo te pone todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve y mil razones Tú to' to'lates por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, ¿por qué quiero maltratarte toda? Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Con tu ninguna tú le ganas toda Te hicieron para mí Lo sé pa' aquella noche que te tuve Apreciando todas tus deseas Cuando mi lengua corre a toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Te rico es fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a toda Contigo voy a toda, yeah Como quieras, papi, rápido, lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él Me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos el reloj Y que cuando ella te habla Tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby, quédate aquí Más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media Tú me besas toda Quédate conmigo y pichearle a toda Como yo ninguna Yo le gano a toda Ven comerme toda Yo quiero comerte toda Verte las a media Yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Tú me dices bebecita y nos vamos a toda Pa' comerte toda, yeah Yeah, 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 yeah All that frozen, yeah Ninito bares, baby Lilili, Radau, Alejandro Casu, yeah, baby JX, el ingeniero Ovidos fresh, yeah Dinos de billionaire Subo de los dedos Limitless records No me llevan seguro que tú sigues con tu novio así total Yo soy el único que te comento, ah Dime Alex Rose This is a remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte toda, todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Black cloud Yeah Yo no sé ni qué hacer No sé Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Ey, de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Mami Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú, tú Estás pa' comerte toda todita bebé ajá Regina Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita, así estás tú Hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé No, no, no Dime que yo no quiero más nadie, que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes, levanta antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno, siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno, déjame ser tu número uno Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Uh, raro Alejandro Camilo, Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena Hey, no hace falta nada, nada, así estás tú ¡Suscríbete! 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 Entertainment, con la Sensei. ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Pa' me olvidar no de lo correcto. Me quiero por tan mal, te lo hago saber. La Natalia me hizo el efecto. ¿Por qué tú me bailas? Como si estuvieramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir. Un ojita sin nada. Dime, ¿cuándo nos vamos? Que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que... Oye, la parte de Chicho. Viene solo, deja para luego. Baby, hoy sí. Que me puse yo pa' ti por casi. Freaky, freaky. Fue que tú me bailaste a mí. Moviéndote, twerky. Me bailaste B-R-D-Twin. I'm sorry, sí. Freaky. Tú me puse a verte así. Herético se puso en el encuentro entre tú y yo. Confidencia es correcta y el momento, vívetelo. Si a mí, mami, tú me permites fluir. Verás que es fácil. Yo te llevo aleta así. No queda casi. Pa' que cierren hasta aquí. Ya estamos por mí. Que es lo que hacemos aquí. Y todo el mundo dice. No me bailas así. Sí. Como si estuviéramos en la cama. Nos puedes sentir. ¡Vum! Él no está sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir. Yeah. Que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que. Ya te tienes que. Si vienes solo deja para luego. Nadie está mirando. Y tampoco nos se ve. Hay poca luz y mente pensando. Y todo el mundo en la sala hasta abajo. ¿Cómo sabes tú? Si supieras lo que te ves que me provocasen. Experimentar contigo para pose. Es que a mí todavía. No me conocen. Y como calderón. Esto es pa' que te lo dices. Yo sabía. Que esto pasaría. Que tú terminarías. Amanecí en mi cama. Después. Esta noche te os olvides. Y si quieres otro día. Cualquier hora me llamas. Yo sabía. Que esto pasaría. Que tú terminarías. Amanecí en mi cama. Después. Esta noche te os olvides. Y si quieres otro día. Y yo. Sin miedo hasta abajo. ¿Cómo? Porque tú me bailas así. Así. Como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes. Selfie. ¿Cómo? Un ojita sin nada. Dime cuándo nos vamos. Yo. Yo. Se nos va a acabar el tiempo. Ya te tienes que. Así. Si vienes no lo dejas para luego. Quizá ver si mañana no se vuelva a ver. Oye. Esto es para perrearlo en la sala. En el patio. En la cama. Donde sea la marquesina. En el balcón. El efecto. Raúl. 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 Leandro. Chencho. Y Chencho. Chencho. Yeah. Okay 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 okay. Ya estamos live en YouTube ahora mismo en estos momentos. Quiero enviarle un beso a todas esas nenas que me están viendo a nivel del mundo. Todos los brothers que me apoyan del día a uno desde corazón. Y en estos momentos yo me quiero un poquito más romántico. So, los que tengan la copita de vino, la alzan, sean brindis. Para los fanáticos del R&B Y el trap Esto es para ustedes Dice así Yo te conozco Lo veo en tu cara No te comportes conmigo Puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás Antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio Pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé Porque hoy yo quiero comerte toda Háyte las a medias Yo te beso toda Quédate conmigo Y les picheo a toda Como tú ninguna Tú le ganas toda Por eso bebé Yo quiero comerte toda Háyte las a medias Yo te beso toda Quédate conmigo Y les picheo a toda Él te tiene seca Yo te mojo toda Yo te mojo toda Bebé Pa' subir los cristales Prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa Que la noche es joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca No tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comentan No sé si nos queremos Tú estás con él Pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas Bella que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él Te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa Pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte Cuando me necesitas Fíjame un Snapchat eso Un selfie tirándome besos Y te camino a bajarte el queso Cuando cruzas la línea No me equivoqué Si te descubren Dí que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Herte las a medias Yo te beso toda Quédate conmigo Y le picheo a toa Como tú ninguna Tú le ganas toa Por eso bebé Yo quiero comerte toda Herte las a medias Yo te beso toda Quédate conmigo Y le picheo a toa Tú me dices bebecita Y nos vamos a toa Y nos vamos a toa Lili Contigo tengo fantasía Antes de la hay Esposa y corre a saber lo que hay La bonga con el kush Pa' ponerte high Y en la cama tu novio Y a decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando condones Y pa' culmo te pones Todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti Nueve mil razones Tú to' to' late por mí Más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos Se detiene el tiempo Sin palabras Disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, porque quiero maltratarte toa Entre las a medias Yo te beso toa Quédate conmigo Y le picheo a toa Con tú ninguna Tú le ganas toa Le ganas toa Te hicieron para mí Lo hicimos aquella noche Que te tude Apreciando toda tu desea Cuando mi lengua corría toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando ahorita vas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de ver Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo Tú te vienes toa Quédate conmigo y le picheo a toa Me dice bebecita que nos vamos a toa Contigo voy a toa Como quieras papi, rápido o lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabes bien que como yo no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby, quédate aquí Más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toa Él me lo hace a media y tú me desató Quédate conmigo y pichearle a toa Como yo ninguna yo le gano a toa Vengo, me meto Yo quiero comerte toda Él te lo hace a media y yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toa Me dice bebecita y nos vamos a toa Pa' comerte toa, yeah Yeah, 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 yeah Jale, froze Yeah Nenito bodies, baby Lili, li, li, da, da, wa, le, ha Kazoo, baby JX, el ingeniero Olvidos fresh Yeah Dino the billionaire Subeloneo Limitless Records No me llaman a ser por qué tú sigues con tu novio Yo soy total Yo soy el único bebé que te comento Dime Alex Rose This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Así estás tú Yeah Yo no sé ni qué Hacer No sé Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos De esos que no son de sí Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 tú Con ese tatuajito Tú, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Uh-uh Todita Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito Ay-uh Hace que la nota nunca se ve Ay-uh No sé falta nada si estás tú Oh-oh-oh Yeah Tú Tú Tú, 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 tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito Ay-uh Hace que la nota nunca se ve Ay-uh No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé No, no, no Ey Baby, que yo no quiero a más nadie Uh-uh Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantan antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú Está pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito Ay-uh Hace que la nota nunca se ve Ay-uh No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, nada, nada Así estás tú, baby Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú, oh, yeah Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito Ay-uh Hace que la nota nunca se ve Ay-uh No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Eh-uh Eh-uh Re-rabo Alejandro Camilo 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 Esto es un remix pa' la nena mala y buena No hace falta nada, nada si estás tú Cómo le puedo hacer, pa' convencerte, a solas quiero tenerte Quiero mordar tu piel, dar detalle, la presión voy a aplicarte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando a los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si luego nos gustamos y la mirada no la puedes negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía Pero ya ya no a mí me deseas, que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química, y te viste simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá Porque rápido hubo química, y te viste simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá Baby, tú me matas, eres uno en un millón Yo te doy como piñeta, pero no es un caso de agresión Barreja como Cardi, y yo te agarro la nalga como once, once Baby, tú eres una Barbie, y en cuatro es tu favorita Pase, pase, baby suéltelo, mi baile Y en la manera suerte el amor Y yo dentro de ti dando tensión Adentro de ti siento el calentón ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al ojido, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mil fantasías Lo supe y aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas y de lejos sorreías Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía Porque sentí la química Sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica Pero una noche te voy a dar Porque sentí la química Sin prender de la sativa Si guayamos así otra vez Hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte Si llamo borracho, discúlpame No sé si esta es la última vez Háblame claro y dime ¿Qué tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano en tu falda debutan Quien come callao es el más que se lo disfruta Tú eres aparte, no dejo de mirarte Eso a través de un delito, presa tienen que llevarte Yo no soy de llamarte, pero pa' mí es humarte Ver cómo te arrodillas sin tener que perdonarte Cómo le puedo hacer pa' convencerte A solas quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo Mis fantasías contigo? Tú curando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices, nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos y las miradas no nos puede negar Farro Farro go, this is a remix Farro go, hey Mira, dime, Raúl Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby No, no, ya Nadia, nadia, nadia No, no, no No, no, no Uy, bo-y-y Yeah, yeah, yeah Evo Jedi, Ulvi Romeo Ulvi Romeo Dímelo, Weldon Chara, P-P-P-P, Puerza Entertainment, Calla Sensei Dice ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tan mal, te lo vamos a ver La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y ahorita sin nada Dime, ¿cuándo nos vamos a ir? Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que sentir Y viene solo dejo para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti, porque así Freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking De espaldas te vi el distinto I'm sorry, sí, freaky Tú me puse a verte así Herético se puso en el encuentro entre tú y yo Cuidarse es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así No queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? No bailas así No bailas así Como si estuviéramos en la cama Nos vas a pedir Enhorita sin nada Dime, ¿cuándo nos vamos a ir? Yeah Que si no acaba el tiempo Ya te tienes que Decir Oye Si vienes solo dejo para luego Nadie está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Y todo el mundo en la sala hasta abajo ¿Cómo sabes tú? Si supieras lo que te Es que me provoca hacer Experimentar contigo Para pose Es que a mí todavía No me conocen Y como Calderón Esto es pa' que te lo Yo sabía Que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche Esto se olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Sin miedo hasta abajo ¿Cómo? ¿Por qué tú me bailas así? Así Como si estuviéramos en la cama ¿Qué rica te tienes? ¿Cómo? Enhorita sin nada Dime, ¿cuándo nos vamos a ir? Yo, yo 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 Yeah Ya te tienes que Si vienes no lo deja para luego No se vuelve a ver Vamos olvidando Oye Esto es pa' perrearlo en la sala En el patio En la cama Donde sea En la marquesita En el balcón Pero no lo tengo para ver Rau Rau Chancho 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 Ok, 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 ok Ya estamos live en YouTube ahora mismo En estos momentos Quiero enviarle un beso a todas esas nenas que me están viendo A nivel del mundo A todos los brothers que me apoyan del día a uno desde corazón Y en estos momentos Yo me quiero un poquito más romántico Los que tengan la copita de vino La alzan, sean un brindis Para los fanáticos del R&B y el trap Esto es para ustedes, dice así ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música